6 personas, entre ellas 5 mexicanos, 3 mujeres y 2 hombres, y un piloto nepalí, murieron de forma trágica en el Monte Everest, luego de que se estrellara el helicóptero en el que viajaban. La aeronave perteneciente a la compañía Mananguer se estrelló cerca del IQ y pertenecía a una de las muchas compañías que transportan turistas a los picos de las montañas de Nepal, incluido el Monte Everest. De acuerdo con la Autoridad de la Aviación Civil de Nepal, los turistas mexicanos fallecidos son Fernando Cifuentes, Ábric González, Luz González Olacio, María José Cifuentes e Ismael Rincón, el piloto nepalí fue identificado como CB Gurung.